A mí se me adelantó la Navidad y Diosito me envió un regalo. Voy a ser papá por segunda vez. Y quiero agradecerle a todos mis seguidores, a aquellos que me han dejado mensajes absolutamente hermosos, que los he leído. Y de corazón les agradezco por estar conmigo desde el día cero, por estar conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Pero antes de alegrarnos por el embarazo de Shirley, teníamos que ver que realmente está embarazada. ¿Y a qué me refiero? A que anteriormente nosotros habíamos tenido pérdidas o nos habíamos ilusionado. Con embarazos etópicos. Tuvimos varias pérdidas, incluso muchas veces tuvimos problemas por aquello mismo. Y ya era algo que de tantas veces que ha pasado, como que no me adelantaba ilusionarme o cosas así. Por eso tuvimos que ir al doctor. A ella ya le habían dicho que estaba embarazada, pero que todavía no se veía nada en la bolsa. Había que esperar tres semanas para poder realizar una nueva ecografía y así ver si está o no está el bebé. Hoy ya pasaron esas tres semanas desde que Shirley se enteró y nos tocó ir al doctor. Y esto fue lo que nos dijo. Que está embarazada, está re embarazada. Ahora sabemos a saber cuántas semanitas de embarazo tenemos. ¿Listo? Aparentemente es una muñeca. ¿Cómo se? Las niñas no tenemos forma. Los varones se forman rapidísimo. Y la experiencia pues ya... Uno ya más o menos. Ay, sí. Tenemos un solo bebé, no es más. No hay más. Tenemos un bebé. Pues nos dijo que sí, que sí, voy a ser papá por segunda vez. Sí está mi bebé ahí adentro de las bolsitas. Y no saben cuánto le agradezco a Dios por esto. De tantas cosas malas que me han pasado en todos estos últimos años, Dios me demostró de que no estoy solo, de que Él siempre está conmigo y de que me escucha. Y me quiso regalar una nueva motivación. Pero por otra parte, la doctora también nos dijo esto. Estoy viendo una amenaza de bólico. ¿Dolor tipo cólico? Sí. ¿Por qué es el riesgo de bólico? Quizás algún ajetreo, viajes largos, baches, todo eso va a molestar en el embrión, ¿ok? Cuando también tenemos un útero bebé, también es la molestia. Tiene siete semanas. Ahora vamos a ver la amenaza que hay, que se está viendo. ¿Coliquitos? Sí. Leves. Leves. Levantamos, 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 levantamos. Levantamos, levantamos. Por ahora, relaciones sexuales prohibidas. Ya, viajes largos prohibidos. No coger, no barrer, no trapear, no lavar, no coger cosas pesadas, mover muebles, mover camas, nada de eso. Ni algo que tome que le pregúe. Claro, ya le voy a demandar la medicación. En dos semanas hay que verla de nuevo para ver si ya, pues, ha disuelto todo lo que es la amenaza. Siete semanas con cuatro días exactamente y tenemos un desprendimiento de un 9%, no es mucho. Así que todo va a estar bien. Tranquita. Felicidad. Verán que es una amiga, por lo que es de revelación. Y, pues, si de descanso y medicina se trata, sí le tendrá el descanso que necesita y las medicinas que se requieran. Pero yo soy un hijo bendecido de Dios y ya lo soñé. Mi hijo o hija va a estar entre mis brazos, sano y salvo, saludable y también dispuesto para servirle a Dios en un futuro. Los amo y gracias por tanto cariño a mi familia. Gracias.